Desde que los usuarios se quejan por fallos en la última actualización de Windows 10, la actualización de Windows 11 preliminar desactiva ciertos hats, Edge Canary se adapta al nuevo sistema operativo y se moderniza Windows 11 con nuevas alertas y nuevas utilidades. Así es que vámonos con esta intro y comenzamos. Hoy por nuevo, buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias, esta sección que le hemos denominado Windows News. Voy a irme ya directo al grano, vamos a hacerlo totalmente muy resumido, poca edición. De primera mano comenzamos con que usuarios se han quejado de fallos con impresora Zebra para transinstalar el parche KB54945 que corrige la vulnerabilidad Print Night Mirror. Y es que ya lo sabíamos, justamente destaque un video donde hablé acerca de ese parche para atacar la vulnerabilidad que afectaba a versiones de Windows 7, inclusive también Windows 10 en varias versiones. Y bueno, en concreto, ese parche, el KB54945, una actualización opcional que está provocando ciertos errores. A algunos usuarios ahí lo han destacado en foros y en redes sociales que experimentan fallos a la hora de imprimir, pues obviamente esto se les bloquea, tal cual esto se ha destacado de la mano de impresoras de la marca Zebra. Y es que el parche parece afectar el servicio de cola de impresión y los trabajos de impresión desaparecen sin haber sido impresos, a lo que afirma un usuario en los foros de la marca. Y bueno, no hay alguna solución, de momento está fallando un poco lo que es esta actualización que lanzaron en esta semana. Y luego después tendríamos que Microsoft Canary ya puede adaptar su interfaz al sistema operativo, que tal cual tengas, llámese Windows 10 o Windows 11, ya está cambiando, adaptando totalmente la interfaz. Así es que podríamos observar que ya se pueden ver lo que son las esquinas redondeadas en el propio navegador adaptado para Windows 11. Y bueno, así lo han destacado en foros de Reddit. Se puede ver los botones con esquinas redondeadas con la bandera habilitada para Windows 11, pero también para Windows 10. Así es que Edge está adaptándose al nuevo sistema operativo, pero también mejorando cada vez más en Windows 10. Luego después tendríamos que la última actualización acumulativa para Windows 11 ha deshabilitado el hack del menú de inicio de Windows 10. Y es que sí, hay algunos hacks que los podríamos hacer ahí en Windows 11, en la versión preliminar sin ninguna actualización acumulativa. Pero déjame decirte que había una en particular de volver a regresar ahí a tener lo que es el menú clásico de Windows 10 en Windows 11. Sin embargo, como parte de la última actualización, la compañía ha desactivado el truco del registro para restaurar la interfaz clásica del menú. Como resultado es imposible restaurar los mosaicos en vivo y los usuarios ahora deben de usar el nuevo menú, el nuevo menú de inicio sin los elegantes mosaicos en vivo. Así es que pues hay que sacarlo. Según las pruebas, el hack de registro se ha eliminado con la build 22000.65 en todas las ediciones. Si ya has modificado el registro, la aplicación de la actualización acumulativa revertirá automáticamente los cambios y volverá a habilitar el nuevo menú de inicio. Así es que pues es algo interesante, pero también de la mano de eso hay que destacar que hay algo bueno en cuanto a lo que es esta actualización acumulativa. Y es que se está modernizando el diseño de las alertas para Windows 11 con esta última actualización de vista previa. Pues hay recuadros, varios cuadros de diálogos de alertas que se han ido mejorando. Se ve un poco ahí totalmente diferentes alertas en cuanto a la batería baja, en cuanto a básicamente la configuración de la pantalla. Así es que se estarían presentados de manera progresiva en el sistema cuando sean necesarios. Así es que de momento estaremos viendo esto. Por ejemplo también Microsoft está recuperando lo que es el botón de actualizar. Ahí en esta actualización de Windows 11 o después hay que destacar que el nuevo Power Toys para Windows 10 es totalmente compatible con Windows 11. Y ha agregado la nueva función llamada Await en el cual si estás harto de que tu PC o tu pantalla se apague sola. Déjame decirte que esta función hará que siempre mantengas encendida lo que es tu computadora. Una función así se puede llamar un poco basura, pero estas herramientas de Power Toys son pequeñas utilidades para que el sistema nos permite ejecutar operaciones bastante interesantes. Suelen ser una gran utilidad para la productividad. Y esta nueva versión de las Power Toys, hablo de la versión 0.414, se ha introducido con este nuevo nombre de función llamada Await. Y sirve justamente para mantener siempre la computadora totalmente despierta. Es decir que si tienes configurada lo que es tu pantalla para que se apague 30 minutos, para que por ejemplo el modo de suspensión esté en una hora y activas lo que es el modo Await en la Power Toys. Déjame decirte que tu computadora prácticamente nunca se apagará, nunca entrará en modo de suspensión. Siempre estará totalmente activa. Así es que es una función para meramente la productividad. Así es que pues ahí está totalmente disponible modo Await ahí en las Power Toys, que básicamente permite configurar algunos detalles como decidir si además de evitar la suspensión quieres mantener la pantalla activa. Puedes elegir entre un modo pasivo que funcione de acuerdo al plan de energía actual o un modo que mantiene al equipo activo de forma indefinida. Así es que los enlaces abajo hay en descripción. Y por otra parte AlbaCore en su cuenta de Twitter nos ha destacado que si echas de menos la función de estimación de tiempo de inactividad de reinicio en una instalación de Windows 11, algo que hablábamos en videos pasados que llegaría pronto a Windows 11. Déjame decirte que ya se puede habilitar gracias a ViverTool, simplemente ejecutar ViverTool, añadir la configuración en un símbolo de sistema elevado y ya de esta manera obtendrás lo que es la estimación del tiempo al aplicar una de estas clases de actualizaciones. Así es que de igual manera te dejo el tweet, el hilo de AlbaCore abajo ahí en descripción. Bueno, pues ya finalmente para rematar lo que es este video, déjame decirte que Microsoft nos da una mirada más cercana a los elementos de diseño de Windows 11. Esto a partir de que Microsoft dice que han tratado de reducir el desorden y tocar los rincones más importantes del sistema operativo. Los que destacan es que dicen que realmente queríamos diseñar desde cero sin olvidar dónde empezamos. Esa silueta icónica, la barra de tareas en menú inicio, escuchamos a los usuarios que querían algo que se sintiera un poco más natural, así tal cual lo mencionó la empresa. Microsoft nos ha brindado una mirada más cercana a las nuevas animaciones para los iconos y botones de aplicaciones. Para estos nuevos iconos y aplicaciones, Microsoft analizó aspectos como la dimensionalidad, la profundidad, la luz, la tipografía, la geometría y la forma de cada uno de los diseños integrados en el nuevo Windows 11. Sin duda se agradece todas estas características y como había destacado, el diseño para lo que es Edge Chromium aún está en desarrollo y eventualmente se va a mejorar, además de que bueno, obviamente más cuestiones en el sistema operativo se irán agregando de manera que las aplicaciones también se acoplen, pues de una manera totalmente muy similar a la apariencia del nuevo Windows 11. Así es que nada, finalmente me despido, recuerda como siempre suscribirte a este canal, activa la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro video. Master Tutu Suena, Biggie, Chao. Master Tutu Suena, Biggie, Chao.